Y hoy sí que vamos a empezar con muchas ganas. Si teníamos alguna esperanza en que su majestad el rey cumpliera la constitución no sancionando la ley de amnistía, olvídense de ello. Hoy la pleitesía del jefe del estado ante un tipo que está dando un golpe de estado ha sido lamentable. El discurso de su vida se ha convertido en el ridículo de su vida, majestad. ¿Usted no ve las noticias? ¿No ve que el Consejo General del Poder Judicial le está diciendo que este señor está dando un golpe de estado y destrozando el estado de derecho? ¿No ve lo que dice el Tribunal Supremo? ¿No ve lo que dicen las calles? ¿Donde miles y miles de personas se manifiestan? ¿Donde se detienen a personas por rezar el rosario? ¿Donde se apalean a niños, a jóvenes y a ancianos? ¿Usted no ve nada de esto? ¿No ve lo que está pasando en el Parlamento Europeo donde se está debatiendo el golpe de estado que se está dando en su país? ¿No lo ve? ¿No ve que los parlamentarios alemanes en su Twitter están poniendo el hashtag golpe de estado de Sánchez? ¿No ve que la prensa norteamericana está diciendo que un terrible dictador de extrema izquierda va a acabar con el estado de derecho? Y el resto de la prensa internacional no lee la prensa internacional y para colmo es que esto ya es el colmo y allí, se lo digo así, me irrita mucho es ver al resto de la prensa ¡Uh! ¡Qué bien que zazca! ¡Uh! ¡Qué zazca la ha dado el Rey! Ha dicho que se cumpla la Constitución ¡Vaya zazca! ¡Vaya! o el rey en su sitio el rey perfecto por favor por favor por favor ya está bien la broma yo si quieren le cuento eso vaya zasca uff madre mía o le ha dicho que se cumple la constitución ha hablado de los jóvenes vaya zasca vaya cara de le ponen luego un vídeo y le ponen una foto y ahí retocado vaya zasca pero por favor si es que esto ha sido directamente la rendición de Breda la rendición de Breda se puede parar el golpe de estado claro que se puede parar pero así no así no se puede parar el golpe de estado y lo digo abiertamente dicen es que no última hay alguna noticia que dicen que si su majestad es el rey pues es que le ha revisado el discurso Boncloa oiga es que no es momento para que le revisen el discurso Boncloa se lo están diciendo por activa y por pasiva Sánchez está dando un golpe de estado está dando un golpe de estado está acabando con la constitución y está acabando con las instituciones a usted ya no le respeta si es que la falta de decoro ante usted ya es palmaria pero es que esta es una y otra dice no bueno hay un dicho que dice que bueno a lo mejor Felipe II está dejando avanzar a Sánchez hasta que llegue el momento de actuar y es verdad que cuando tu enemigo se equivoca lo mejor es dejarle que siga pero yo no veo aquí que vaya a haber alguien que utilice sus prerrogativas para actuar luego nos cuentan el rollo chino el plan de Sánchez el plan de Sánchez para acabar con la monarquía pero si es que yo creo que Sánchez amigos ya no siquiera tiene plan es que hay un señor está en Zarzuela que se está haciendo el araquiri porque es que no teníamos que llegar a esta situación no teníamos que haber llegado a esta situación y luego hay muchos columnistas que dicen no es que el rey es simbólico está haciéndolo perfecto bueno pues si es simbólico podría haber hecho el siguiente discurso señores no voy a firmar ninguna ley que vaya contra la ley y contra la constitución y es más la constitución en el artículo 62.1 me prohíbe a mí sancionar indultos generales por lo tanto me prohíbe sancionar leyes de amnistía con que hubiera dicho eso le mata directamente a Sánchez y luego está la otra postura no es que lo que está deseando la izquierda no la izquierda está encantada que siga callado sin actuar luego está la derecha que lo está defendiendo pero claro si él no se defiende va a caer solo porque ahora mismo nos quedamos solo la nación ante el golpe de estado la verdad que frustrante discurso frustrante se estaba quemando la casa y se ha puesto a hablar de la lista de la compra y amigos creo creo que hoy es un día triste para la democracia triste para la monarquía y fíjense que yo me siento seguidor de su majestad el rey sobre todo pero cada día cada día estoy más desilusionado y todos aquellos compañeros que saben que el rey está desnudo y no quieren decirlo son también cómplices de ese golpe de estado y recuerden que no les engañen porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y 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